Bueno, normalmente esto lo presentaría a Bárbara, pero voy a presentar yo a Juan Aires, aunque seguro que lo hace él a sí mismo. Es miembro de la Junta Directiva de Hispania Nostra y nos va a hacer la presentación de su intervención hacia la transformación digital 4.0, creando una comunidad digital a través de la aplicación de Hispania Nostra. Juan, no digo nada más y todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Teresa. Ya está. Bueno, yo no es que sea un animal muy televisivo, pero hay un programa en la 1 que sí que veo de vez en cuando, ahora que se pueden grabar los vídeos, vamos, se puede ver la programación televisión cuando uno quiere, que se llama El Paisano. Y este programa que hay en la 1, pues siempre acaba con una frase que es, paisanos o gente del pueblo de tal, sois muy buena gente. Bueno, pues yo creo que ese eslogan que tiene el programa sería perfectamente extensible a lo que estoy oyendo y viendo en estos dos días y en lo que vimos y oímos hace tres semanas en la jornada de asociaciones. La verdad es que hay mucha gente dedicada al patrimonio y que dedica su tiempo y su esfuerzo en las de, pues del bien común. En muy poquitos casos dedicado al bien personal. Bueno, arranco, como tenía un poco de envidia de Teresa, haciendo un alarde de despliegue tecnológico, me he trasladado al bosque de las secuoyas de Cantabria, de Cabezón de la Sal, gracias a Víctor Gibello, que es lo que veis a mis espaldas. Conmigo durante estos 35 próximos minutos va a estar Iker Ordoño, de la empresa Arquicus, entre los dos, que pertenecemos ambos a la estirpe de los visionarios tecnológicos y venimos aquí como azote a los terraplanistas negacionistas de la evolución tecnológica, pues bueno, os vamos a explicar lo que puede aportar el tema del desarrollo tecnológico y en concreto el desarrollo de una app a la actividad hispana nuestra y a la actividad de defensa del patrimonio vulnerable, que al fin y al cabo es el que está ubicado fundamentalmente en el medio rural. Juan, ha cerrado el micrófono, disculpa. Ya está. Entonces, bueno, voy a empezar por contaros un secreto de lo que se habla en las cocinas de España Nostra mientras estamos preparando esta jornada. Se han apuntado, no lo podéis saber, hay 380 personas creo apuntadas o 340 personas apuntadas a estas jornadas de buenas prácticas. De esos 340, 80, ya os digo que no sé cuántos exactamente, me soplan y los que me lo soplan no son gente de ciencias obsesionadas con los números, que solamente el 26% de los asistentes hoy son socios de hispana Nostra. Es un tema que hay que solucionar. Fundamentalmente por cosas como estas, es por lo que creemos que la app va a ser fundamental en los próximos años. ¿Es frívolo el tema de hablar de una app cuando estamos hablando del medio rural y de la necesidad de dineros para llegar a arreglar algo que se está cayendo a trozos? Pues no, no creo que sea frívolo. Os hablaba antes de, en plan irónico, de los terraplenistas negacionistas del desarrollo tecnológico. Bueno, pues la idea del otro día en prensa, el 30%, el 30% de la juventud norteamericana en Estados Unidos entre los 18 y 35 años, esa edad en donde se supone que deberían estar tomando iniciativas para mejorar el futuro, el 30% de la juventud norteamericana es terraplanista de verdad. Piensa que estamos en un planeta plano y que la Tierra sea una esfera es un mero fake news o un bulo o como lo queráis llamar. Pero teniendo en cuenta eso, pues cualquier cosa es posible. Gente como Iker vino a Hispania Nostra hace un par de meses para contarnos algo, pues que en Hispania Nostra teníamos sobre la mesa desde hacía cinco o seis años y que sin haber sabido de esa información, pues nos contó exactamente lo mismo que nosotros teníamos en mente. Y es el tema de la necesidad de subirnos al carro del desarrollo tecnológico para poder sacar adelante el tema del patrimonio natural y cultural de una manera liviana. Hablaban en la mesa anterior, decía Paloma, pues que agradecía la dedicación y esfuerzo a Hispania Nostra y el prestigio que aporta al tema de consecución de fondos económicos en este caso, pero en general, y claro, Hispania Nostra al final vive de aunar el esfuerzo de mucha gente. Pero claro, Hispania Nostra por sí misma, sin poder aunar a toda esa gente, no va a ser capaz de mucho y desde luego con un 26% de oyentes que me consta que el estar conectado a estas jornadas es porque les interesa el tema del patrimonio, no nos va a dar para crecer tanto como yo creo que deberíamos crecer. Después de haberos contado el secreto del número de personas que estamos conectadas o apuntadas a estas jornadas, os voy a contar una historia. Una historia que parece que tiene que ver poco con el patrimonio, pero que tiene que verlo. Este sábado pasado tuve la comunión de mi hijastra aquí alrededor de Madrid, en una iglesia de Pozuelo. Y en esa comunión, pues por primera vez en mucho tiempo, vi llorar a madres de niñas que hacían la comunión, pues como hacía tiempo que no veía, ya con 48 años ya he ido a bodas, a funerales y ahora me toca el turno de las comuniones. La verdad es que me sorprendió. Bueno, ¿qué es lo que...? ¿Por qué? ¿Por qué lloraban estas madres el día de la comunión? Bueno, pues al final, cuando pude hablar con alguna de ellas, decía que es que la música le había emocionado. ¿Cuál era la música de la comunión? Porque música sacra hay mucha y desde hace muchos años en las comuniones. Bueno, pues es que el señor cura de estas comuniones decidió que la música que iba a poner era la de la misión del niño Morricone. Es una música, pues bueno, pues muy emotiva, que va un poco en el hilo de lo que se estaba poniendo antes en los chats, el recurrir a la sensibilidad, a los soñadores, a involucrar a la gente. Bueno, pues hasta en la iglesia se dan cuenta de que hay cosas que trascienden mucho más allá del contenido de lo que realmente le transmite, como puede ser la música directamente. Y no se cortan un pelo a la hora de ponerte a niño Morricone y la misión, que de primera comunión no tenía mucho, para conseguir emocionar a la gente en un día tan especial como el de las comuniones. Bueno, contada esta historia y contado en el secreto anterior, me quedan daros unos datos. Y una vez contados los datos, ya empezamos y entramos en materia. Los datos son que en España, aparte de ser el país número uno del mundo, que ya sabrá todo el mundo, como ya sabe casi todo el mundo, o es traductorio, en trasplantes y enonaciones de sangre, también España ocupa el primer lugar en el mundo, en otro tema sorprendente, en el número de aparatos móviles por persona. El 96% de las personas a día de hoy tienen un teléfono móvil en España, por encima de todos los países, por encima de Estados Unidos, de Inglaterra, que creo que es la segunda, por encima de China, y de ese 96%, bueno, del 100% total, el más de una cuarta parte, el 26%, tiene incluso más de uno, dos móviles. Este es un dato que no es discutible, es un dato objetivo. Bueno, pues voy a añadir más datos objetivos. Los españoles consultamos los móviles en busca de llamadas, mensajes de texto, emails, 34 veces al día. Y al día se producen 4 millones de descargas de aplicaciones en los móviles. Una cifra que seguramente penséis que me estoy inventando, pero que podéis constatar perfectamente. Repito, 4 millones de descargas de aplicaciones. A todo esto sumamos, pues que el 89% del tiempo que dedicamos a un móvil, al uso del móvil, el 89, o sea, prácticamente el 90% del tiempo, es al uso de aplicaciones informáticas. Estas aplicaciones informáticas, para mucha gente, se han convertido en herramientas fundamentales de su día a día. Pues hay gente que no puede vivir ya sin la aplicación, pues para saber qué tiempo va a hacer. Ya nos esperan a leer el periódico, a ver el telediario, quieren saber en cada momento si va a llover o no va a llover, cuando van a salir de casa. Hay gente que no puede aparcar en Madrid, por ejemplo, sin tener el app del aparcamiento de zona azul, zona verde, para no tener que depender de tener monedas en el bolsillo, para hacer el pago correspondiente, y si no, no puedes dejar el coche, tienes que dar mil vueltas, etc. Como estas aplicaciones, pues infinitas. ¿Dónde hemos detectado que hay un vacío no ocupado? Pues como siempre, en el patrimonio, en la cultura y todo lo vinculado a ello. Y si dentro de este patrimonio nos vamos al que nos preocupa fundamentalmente, que es el que os comentaba antes, que es el vulnerable, pues ya os digo. Hay poquísimas aplicaciones dedicadas al tema cultural, muy poquitas o ya casi ninguna dedicada al tema vulnerable, y desde luego con ámbito nacional, ninguna. Eso es lo que pretendemos hacer con esta aplicación desde Hispania Industrial. Os decía antes que cabía la posibilidad de pensar en si hablamos de una manera frívola o no sobre este tema del patrimonio. Bueno, pues yo creo que no. Es verdad, como nos decía ya el Francisco Burillo, pues que en la zona más despoblada de España, en esta zona de la Serranía Celtibérica, no hay cobertura. Que si tienes un accidente, te tienes que ir caminando durante kilómetros, lo sé porque me ha pasado, he hecho obras por la zona de Serranía Celtibérica, y recorrer algún que otro kilómetro hasta encontrar una esquina, una curva, donde hay cobertura para poder hacer una llamada telefónica. Entonces, ¿este app está destinada a esa gente, a la gente de la España rural y despoblada? Pues sí. Sí, ¿por qué? Pues porque el beneficio que surgirá a través de este app para ellos va a ser el de la gente de fuera de esas zonas que va a saber de la existencia y de la importancia de poder acceder a esas zonas urbanas o de los tesoros que se esconden en esas zonas rurales urbanas. ¿Que si la misma gente del medio rural va a poder hacer uso de esas aplicaciones? Pues seguramente. ¿En un futuro muy lejano? Pues no, seguramente tampoco muy lejano. Tenemos que tener en cuenta, porque tenemos poca memoria, que parece que llevamos con el coronavirus conviviendo años. Ni siquiera llevamos un año. Llevamos escasamente... Es un parto, perdón, un embarazo lo que llevamos ahora. Llevamos nueve meses de coronavirus. Nueve meses que se nos están haciendo muy largos. Pero en estos nueve meses se ha producido un hecho crucial. Y es que la tendencia que llevaba en el mundo más de cien y pico años, de ciento y pico años, de éxodo rural, de éxodo del medio rural al medio urbano, se está empezando a reconsiderar en nueve meses, después de ciento y pico años. ¿Qué es lo que pasa? Parece ser que ahora mismo la gente, a raíz de esto, aunque esto no vaya a permanecer en el tiempo, se plantea la posibilidad de vivir en sitios del entorno rural más acordes a lo que se están dando cuenta que ahora mismo echan en falta, que es la vida real, no la vida encerrada en un piso con cuatro paredes y una ventana o viendo los coches o ni siquiera sin poder ver un árbol en semanas. Bueno, pues esta posibilidad de poder acabar, de cambiar esa tendencia, esa tendencia que nos decía que en el 2050 el 80% de la población mundial iba a vivir en ciudades, en solo nueve meses estamos viendo que se puede dar la vuelta a la tortilla. Pues vamos a ver de lo que somos carreres. Seguramente en el medio rural tengan accesos a esta tecnología y a muchas más en muy poquito tiempo. Razones que puedo esgrimir fácilmente, siete u ocho, seis, siete u ocho razones por las que un app sería fundamental. Y ya doy paso a Iker luego para que nos vaya poniendo ejemplos prácticos de todas estas cosas que os estoy contando y que son compartidas con él, porque esto estoy haciendo yo de portavoz de un pensamiento que sé y me consta que Iker tiene también muy arraigado. Un app es un canal de futuro, una aplicación informática, bueno, lo de la app es un anglicismo, en fin, una aplicación informática para móviles es un canal de futuro, un canal de comunicación, se entiende, ya que el smartphone, el teléfono móvil, se ha convertido, como os he comentado antes con números, en un medio de comunicación fundamental. Dos, aumentas la visibilidad de la marca y amplías tus bases de datos. Pues evidentemente nosotros contamos ahora con los 350 datos de toda la gente que se ha apuntado y que nos consta que tiene interés en tema patrimonial. Bueno, pues en el momento que tengamos un app, este app nos dejará ver también qué gente puede tener interés en lo que les vamos a ofrecer, qué gente tiene esa sensibilidad y qué gente tiene el potencial de ser ese soñador que antes he leído por ahí por los chats, que está en busca y captura. Como tercer punto, tener un app en un móvil te compromete con tus clientes y te tienen presente las 24 horas del día. El app está ahí, la puedes consultar cuando quieras. Seguramente tenéis maridos, mujeres, hijos, que ahora mismo los descubriréis mirando el móvil a las 3 de la mañana. Pues puede ser buscando el plan para el fin de semana, para irse a buscar un sitio al campo y no tiene por qué ser para cotillar en la vida del vecino. Este tema aumentaría también la fidelización. Tener ese app, pues haría que la gente se hiciese más fiel y supiese de Hispania Nostra no los días que hay jornadas, sino todos los días. 375 días al año, 24 horas al día y 7 días a la semana. Es un canal rápido de comunicación, rápido y sencillo. Es un canal económico, económico, no en lo que cuesta o no cuesta un app. Hay gente que podría considerar que ese dinero se podría emplear bien en otros medios. Solo os digo que si comparamos el dinero que se invierte en un app con el que se invierte en 10 segundos de publicidad en una televisión, os daréis cuenta de que es, bueno, puramente anecdótico. Con todas estas razones para el por qué tener un app, pues desde Hispania Nostra ya os digo que el primer prototipo que hicimos de app databa del año 2014, que parece que era la prehistoria, y aquello parecía un futuro lejanísimo. Y hoy, seis años más tarde, pues tenemos unas ideas que ya hemos estado trabajando. No es oportunismo el desarrollo de esta aplicación informática. Y las hemos desarrollado en cinco puntos que consideramos que son fundamentales a la hora de involucrar o de hacer esta aplicación interesante para todo tipo de gente. Porque yo no quiero que, nosotros no queremos que a esta aplicación se la descarguen los arquitectos, historiadores, arqueólogos y gente vinculada directamente al patrimonio, sino que la descargue, pues la gente que pueda tener algún interés, aunque fuese inicialmente colateral y que poco a poco podamos irle involucrando en el proyecto que constituye Hispania Nostra. Pues hablamos de niños, los niños juegan, hablamos de comerciantes o de artesanos. Los artesanos necesitan vender, necesitan dar a conocer su producto. Hablamos de colegios que necesitan dar contenidos culturales y que pudiéramos dárselos a través de una app y vinculándoles con ella, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahora, ya de este momento, yo no creo que me he comido de Iker el tiempo justo, vamos a tratar las cinco ramas en las que queremos que esta app se desarrolle para que se os haga interesante a todos, para que os dé planes de fines de semana y vacaciones para iros con hijos, familia, padres, pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, empezaríamos por la posibilidad de, a través de este app, de actuar, que sería participar en distintas actividades sin necesidad de estar pendientes de un ordenador. En tu móvil, te vas a entrar en tu móvil de qué actividades puedes hacer con Hispania Nostra. Iker, cuéntanos. Bueno, pues buenos días. Yo soy Iker Ordaño, que ya me ha introducido Juan. Y primero, antes de nada, muchas gracias por invitarme a participar contigo en esta charla. Y voy a compartir... Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Vale. Entonces voy a poner la pantalla completa. Bien, como os ha contado Juan, bueno, estamos desarrollando un poco, sintetizando, lo que puede ser una aplicación, lo que va a ser la aplicación de Hispania Nostra, en donde hemos identificado cinco grandes bloques que pueden servir para incentivar a las personas, a la sociedad civil, a que, sobre todo, se involucre en el mantenimiento de ese patrimonio vulnerable. Entonces, tenemos esos cinco grandes bloques, en el primero y el más importante, que sería el de actuar, el de interactuar, y luego otros cuatro bloques que son herramientas que alrededor de Hispania Nostra, y del patrimonio y del ámbito rural, se pueden integrar dentro de esta aplicación. Entonces, pasando a lo que es el primero de los grandes bloques, planteábamos uno que era el de actuar. Al final, el objetivo principal de esta aplicación es eso, es poder interactuar con futuros usuarios que, de una manera fidelizada a esta herramienta, participen activamente de lo que es el patrimonio y su puesto en valor. Entonces, en este bloque, lo que se plantea es un poco que sirvan a la vez de altavoz para todo lo que es los conceptos de Hispania Nostra en torno al patrimonio, como son el uso de las redes sociales, de que cada ciudadano pueda ser un altavoz, o que incluso puedan llegar a formar parte de que sean agentes que detecten lugares de la lista roja o lugares que todavía no están incluidos en la lista roja y que deban estar incluidos. Poníamos el ejemplo, bueno, estos son pantallas en las que se han ido desarrollando, el ejemplo de unos trabajos que realizamos en 2019 en la Puebla de Arranzón, un pueblo de Burgos, donde hicimos una labor de participación ciudadana y finalmente, pues eso, se digitalizaron diferentes vídeos con la participación de los propios vecinos del pueblo. Que puedan estar eso, a través de estos contenidos, que se puedan ver a través de la propia red, que se va a crear más que una aplicación, sería bueno verlo como que es una plataforma en la que se vuelcan este tipo de contenidos. Y de esta manera, esta interacción que pueda venir acompañada de todos los temas de micromecenazgo y de puesta en valor que se han ido comentando en esta jornada. El siguiente bloque, si quieres, Juan, sigo yo. A ver, espera un momento. Sí. A ver, ¿cuál es la función? Bueno, me he trasladado en el tiempo mágicamente a través de la tecnología y ahora os estoy enseñando una ermita que está en Badajoz. Es una ermita que la he sacado vinculada con el tema de micromecenazgo, que está en venta. Es una ermita del siglo XIV. Y que no saben qué uso darle. Se estaba utilizando como establo. Y como veis, las fotos de Víctor Gibello hacen mucho por hacer vendible la ermita. Pero vamos, tenemos patrimonio como este y como cualquier otro al alcance de casi cualquiera y con herramientas financieras de plataformas colaborativas que ya os explicaremos más adelante. La primera parte esta que os he contado del app, que es la de actuar, al final nos supondría que España Nostra, pues como ya se ha hablado a lo largo de esta jornada, pueda asumir un poco el liderazgo. Sería un poco asumir el papel de un director de orquesta en una orquesta de música clásica. O sea, nosotros, el poder real que tenemos, nosotros no vamos a componer la música, nosotros tenemos la batuta, pero podemos tener la posibilidad de darle el poder a los miembros de la orquesta, que al final son todas las asociaciones, fundaciones y gente que se está dedicando al patrimonio. Si España Nostra consigue mantener bien la dirección de esa orquesta, la verdad es que podemos hacer un equipo, bueno, pues podemos hacer algo semejante a lo que han hecho en la iglesia de este fin de semana pasado, colocando música de Neumorricone para una comunión. El siguiente punto que tendría interés para este app sería el de la educación, aprender. Entonces, pensando en aprender, Iker nos va a contar qué podríamos hacer a través del app informativa. Bueno, lo que estamos viendo es la opción de, al final, Hispania Nostra cuenta con una cantidad ingente de documentación histórica y además que es fiable y de creación de contenidos mediante storytelling e información histórica fiable. Entonces, sí que, bueno, las nuevas tecnologías nos permiten además la incorporación de nuevos medios audiovisuales y virtuales para poder promover este tipo de información y que la gente realmente se sienta atraída por unos contenidos únicos y en constante movimiento. Realmente, o sea, si la tecnología por detrás no lleva contenidos especiales, le falta ese grado de humanidad. Entonces, Hispania Nostra tiene estos contenidos y puede, o sea, a través de la aplicación, servir de base para extenderlos por una cantidad de suscriptores y de gente que tenga la propia aplicación. Bueno, no voy a extender mucho más a la explicación, yo creo que queda suficientemente claro y además os daremos información suficiente a través de la web de Hispania Nostra. El siguiente bloque sería el de viajar. Es otro tema, el turismo patrimonial, que sería fundamental para el medio rural también. Sí, nosotros desde un primer momento, bueno, desde que nos constituimos como empresa, que nos centramos mucho en el tema del patrimonio, vimos que una de las necesidades de divulgación del patrimonio era a través del turismo. O sea, el mover gente, dinamizar estos lugares patrimoniales a través del turismo, permite dar a conocerlos y de esta manera obtener diferentes recursos y de darlos a conocer y que se puedan mantener en el tiempo. Entonces, una de las patas importantes de esta aplicación se basa en el viajar. Lo que estamos planteando es la generación de rutas y de puntos de interés que sean únicos en los que se plantee este patrimonio vulnerable y incorporarlo al uso de nuevas tecnologías como la realidad virtual y guías o audio guías de nueva generación, siempre ligadas a experiencias reales con guías locales y demás, como estamos viendo en uno de los ejemplos que hemos puesto ahí. Esta manera de viajar supone, pues un adelanto, lo que estáis viendo ahí en la pantalla móvil que se mueve es una realidad aumentada, es otra manera de viajar. Nosotros, el objetivo fundamental es el patrimonio vulnerable, el que está en peligro de desaparición o de pérdida de valores. Y ese patrimonio no siempre hay que verlo como lo estamos viendo físicamente. Yo recuerdo haber tenido alguna discusión muy al principio de entrar a Hispania Nostra sobre la belleza de las ruinas. Pues las ruinas pueden ser muy bellas, sí, efectivamente, pero para el que convive con ellas y se le puede caer en el medio rural todos los días una piedra en la cabeza, pues igual esas cosas que criticamos un poco a la ligera, sí que podrían reconsiderarse. Para alguien que vive en la España rural, una ruina no es tan bella como para alguien que vive en la ciudad. Nosotros con esta realidad montada, independientemente de todo este tema, que casi me voy al campo de la seguridad y salud laboral, lo que pretendemos es que viajar te permita descubrir algo, sea un hilo del que tirar para que despierta la curiosidad del visitante. No siempre contemplar las mismas piedras y sin uso, sino ver un poco la historia que ha transcurrido. El siguiente bloque está pensado ya en entretener a los más pequeños, porque llega el momento de ir a disfrutar de este patrimonio al medio rural y claro, siempre están los niños en que se plantea la posibilidad y qué hacen ellos mientras. Yo puedo ir a visitar un palacio, un castillo, y qué hacen los niños mientras tanto. Pues hay multitud de posibilidades, pues que en otro tiempo se limitaban a lo mejor a llevarles la pelota que pueda ser en el fútbol, y hoy en día, pues tristemente está en llevarles un móvil y que juegan a un videojuego de mil historias. Ahora mismo podemos darles las posibilidades de videojuegos de este tipo que se van a la realidad y a través del dispositivo móvil les dan esa implicación con el entorno. Sí, o sea, lo que se planteaba aquí es integrar técnicas de gamificación para poder mejorar la experiencia en el conocimiento. Va muy ligado a los dos puntos anteriores de aprender y viajar, de esta manera poder involucrar más a la gente y hacer fidelizar en el uso de este tipo de aplicaciones. Vale. Y por último bloque, que estamos ahí poniendo el tiempo hasta el máximo, está ya el de comprar, que al final es dejar algo de lo nuestro una vez vamos a este lugar de ubicación, medio rural en principio, pero no tiene por qué serlo, y donde la gente que está allí pueda dedicarse a algo de lo que vivir y vinculado al mundo del patrimonio. Quizás posiblemente dándoles a ellos a través del patrimonio una forma de vida, este patrimonio se cuide mucho más y se haga un cuidado más entendible por parte de los urbanitas del que ahora mismo tienen. Sí, entendemos que al final la generación de este tipo de aplicaciones o de herramientas tienen que servir para dinamizar recursos en los propios lugares. Entonces, bueno, ahí os hemos puesto un ejemplo, el que se está viendo en el iPad, que es de una institución homóloga en Inglaterra, Hispania Nostra, en donde promueven a través de su propia aplicación, pues eso, las visitas a entornos rurales o hostales y casas rurales en diferentes lugares a través de su propia aplicación y de esta manera generan riqueza en el propio lugar. Bueno, pues hasta aquí más o menos un resumen muy escueto que esperamos desarrollar en los próximos meses. No hablamos de un proyecto a un futuro muy largo, estamos hablando de pocos meses. Esperamos que para el verano tengamos ya una aplicación de Hispania Nostra que cumpla con un objetivo que ya os digo que llevamos persiguiendo seis años y en donde toda la gente que está involucrada, pues es, como he dicho al principio, es tan buena gente como todo lo que llevo viendo en lo que va de jornada y en ocasiones anteriores. Muchas gracias. Gracias.